Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien Aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal El video es un video de Brawl Stars Porque como muchos ya sabéis chicos Hoy salía la nueva habilidad estelar de Edgar Y aquí en el canal la vamos a traer en exclusiva La semana pasada hice lo mismo con Byron Y hoy es el turno de la nueva habilidad estelar de Edgar Que vamos a desbloquear en este video Así que nada chicos, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo Y dando apoyo, os lo agradezco un montón Y a los que estáis viendo este video y no estáis suscritos Si queréis dejar esa suscripción Que ya sabéis que es gratis, a mi me apoya un montón Y nada, no me detengo mucho más Y os dejo con el video Pues chicos, ya estamos aquí en el juego Y como podéis ver La tienda de hoy es una Auténtica locura, bueno primero voy a recoger El duplicador de fichas Pero chicos, tenemos el gadget De Byron, que vamos a comprar Obviamente, no es lo que quería Traeros en el video, pero lo vamos a comprar todo La habilidad estelar de Piper Y chicos, como ya sabéis Hoy salía la nueva habilidad estelar de Edgar Puñetazo limpio y la tenemos aquí en exclusiva Para poder desbloquearla Y obviamente es lo que vamos a hacer Edgar recupera un 25% más de salud del daño que inflinge Chicos Si Edgar ya estaba roto Vamos a ver ahora de lo que es capaz Con la nueva habilidad estelar Yo creo que va a ser una auténtica locura Y es lo que vamos a probar hoy en el video Chicos, sabéis que salía hoy Hace pocos días os traje la de Byron Y hoy os traigo esta de verdad Vamos a probarla porque Vamos a ver de lo que es capaz Mira, por ejemplo en Brugan No sé si hay probarla una en cada mapa Por ejemplo, chicos, que os parece Vamos a probarla en cada mapa Porque Esto puede ser Puede ser una auténtica locura Vamos allá Bueno, de primeras voy a ser Yo voy a ir por los aquí, por los arbustos Voy a cargar mi super Y vamos a ver de lo que es capaz Con esta nueva habilidad estelar Porque yo creo que En cuanto encuentra a alguien Mira con el primo Mirad como Es que no Me ha quitado Al final casi le mato Porque ha venido Penny Me ha matado Penny Pero yo creo que le mataba O sea, le quito Me curo más de lo que él me quita Y eso que no he usado la super Vamos a ver a Penny No lo estamos pudiendo ver Bien del todo Porque en esa primera contra el primo Era el momento perfecto para verlo Pero ha llegado Penny Y me ha matado Entonces ha perdido la gracia ¿Veis? Me tanqueo O sea, a uno lo tanqueo seguro Quiero verlo con el primo Luchando contra él Uno contra uno Sin camiseta contra el primo Vale Por aquí hay dos Vale, no se ve nada Vale, es que es Es que está Está muy roto Está demasiado Voy a tirarme ya el gadget Solo por usarlo simplemente Vale Y creo que está por aquí el primo Vamos a buscarle A ver Quiero ver la habilidad contra él ¿Vale? Él me ha empezado pegando antes Vale, o sea que al primo No le aguantas del todo No le aguantas del todo Bueno, a ver Aún así Bueno, hemos ganado la partida Por cierto Que es lo principal del vídeo ¿Vale? El estelar Pero no No lo he visto 25% más No sé exactamente Cuánto se cura de normal Vamos a verlo Vamos a ver si lo pone Cuánto se cura de normal Ah bueno, no El daño 25 Vale Vale No lo podemos saber exactamente Vamos a Brawl Yo creo que este mapa De Brawl Ball Va perfecto para dedar De momento El primo uno contra uno Nos ha podido Sí que es verdad Que él ha empezado pegando Antes que yo Pero no es excusa Vamos a ver ahora No sé si el otro Edgar tendrá la habilidad estelar O no Vale, yo creo que al Surge Aunque Surge está muy fuerte Debería de matarle Vale, el otro no tiene habilidad estelar No tiene estar power Vamos a ver ¿Ves? Se ha curado lo mismo que yo No sé O sea, no lo veo que esté tan roto Yo pensaba que iba a ser una locura Pero de momento Tampoco Es que claro El problema es que no sé Si me ha pegado Surge o no Ahí está la pequeña duda Porque claro Si me ha pegado Surge No La prueba no sirve para nada Porque mira lo que quita Surge ¿Sabes? Tiene que ser ¿Cómo? Vamos a ver Vale Ya parto con menos vida Vale, me curo Me han quitado 1080 Que habrá sido Surge Que me ha dado el una Me han quitado 1080 Por lo que ponen ahí En el marcador Vamos a ver si puedo pegarme Contra el otro Edgar Sin que se meta nadie De por medio Vale, me voy por aquí Vale, es que otra vez Me ha dado Surge ¿No? Porque ves Me ha matado Surge Vale, no voy a poder probar Esto uno contra uno Y de momento No me está pareciendo Que esté muy roto Yo cuando lo he leído He dicho Esto va a ser que Que Edgar no muera nunca Pero muere fácil Muere bastante fácil Vale, también es que Mira, Surge Me mata de tres básicos Mmm Qué pena No sé No lo estoy No lo estoy encontrando Tan roto Como yo pensaba Aquí va a estar Una excepción Vale Vamos a correr Mmm Qué mal Qué mal Qué mal Pues no sé chicos Ponerme a vosotros En comentarios Que os venáis O sea Yo creo que va a estar Súper rota Pero no la estoy viendo Para nada rota Supongo que con el tiempo Y viendo más jugadas Es complicado En una sola Saber si está rota o no En dos partidas Porque habrá miles de ocasiones En el que esté rotísimo Pero no lo hayamos podido ver todavía ¿Veis? Pero bueno Es que me mata el Surge Es que el Surge Me hace un counter bestial Yo no lo sabía Es bueno saberlo Surge contra Edgar Le destroce de tres pasitos Vale Vale O sea que con Surge No puedo Hay que aprender la lección Ah bueno Pero es que me tengo que meter Surge A ver si Rosa hace tiempo Nada Pues hemos perdido la partida Como veis No sé Primeras impresiones Es que no está para nada roto El primo en la primera partida Me ha destrozado Surge me destroza El otro Edgar No he podido pelear Uno contra uno No sé No sé No sé chicos No me convence del todo Yo pensaba que iba a ser También es verdad Que si esperas demasiado Vale En este mapa No es de lo mejor Para Edgar Pero bueno Hay que probarlo En todos los mapas Chicos A ver qué pasa A ver qué pasa Contra Piper Vale Mis compañeros Estarán diciendo ¿Por qué se ha cogido Un Edgar en este mapa? Pues chicos Porque estamos probando La nueva Es que la rompe Vale Me he liberado Pero si me tiro encima Yo creo que la mato Vale ¿Ves? Aquí contra brothers Que no tienen tanta vida Así que está roto Porque como veis Me ha pegado una Piper Y un Brock Y sigo con Con más del Vale 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 Me ha matado Piper Vale O sea que A tipos Claro No tanques Contra gente Que no son tan tanques Si que les destroza Mirad 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 Vale 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 Si 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 Vale Chicos Si Si Está rota Claro El problema Es que no lo he probado Contra los que No tenía que probarlo Mira Casi me mato al Brock Y me han dado golpe los tres Vale Por cierto Voy a concentrarme en ganar la partida Que está muy bien las pruebas Pero íbamos ganando Y me he venido arriba Así que me voy a quedar ya aquí Para esto Por aquí Vale Como veis Si que puede estar un poco roto Dependiendo en que situación lo uses Ah Ya me han visto Ya me han visto Vale Me he venido arriba Me han matado Ah bueno Íbamos perdiendo igualmente Pero ahora ya tengo La super Yo creo que le puedo pillar Tres cazas Muerta La Piper esta es un regalo Si la consigo coger Claro Si no Vale Eh Mal Es que tenemos que Tengo que Si quiero ganar la partida Tengo que seguir tirándome Porque tienen la Esta azul Y en caso de empate Perdemos Va 27 Yo creo que ya hemos perdido la partida Porque yo ahora ya Todo abierto Ya no puedo acercarme a ellos Muy malos tienen que ser A ver Está bastante roto Así que de verdad que este mapa No le favorece Vamos a pegar a nuestro compañero De espada Vale Si a ver También es verdad que Edgar En este mapa No sirve mucho A ver Lo estamos probando Y entonces hay que probarlo En todos los mapas Pero en este Yo de normal Nunca me cogería Viendo este mapa A un Edgar Hay que reconocerlo Pero si que pinta bien En este mapa tampoco Lo voy a coger Porque Porque es la gracia del video Chicos Es la gracia del video Hay que probarlo Eso si Luego en Shodan Para que si el video No se hace muy largo Intentaré probarlo En solo Unas cuantas partidas Vale Yo lo que tengo que hacer Es esconderme aquí Y saltarles por encima A la caja Oh Saltarles por encima Mira A ver Otro Edgar Vale Va a querer romper por aquí Y yo me voy a tirar A la caja Vale Yo creo que contra Colt Y este tipo de Brawlers Es fácil Venga Me voy a cargar ya A la super Yo creo que A Spike No le aguanto Obviamente Bueno 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 No le aguanto O si No le aguanto O si Vale Vale Si si Esta roto Esta roto Confirmamos Chicos Esta roto Me he tanqueado Una Spike Me he curado casi todo Para matar al Colt Lo único que me he quedado Sin básicos Vale Pues si Es probarlo en partidas Claro En la primera No he podido verlo bien Pero es que Siguiendo en esta Está bastante rico Mira El Spike Ha gastado los básicos Mira el gadget Lo que me ha hecho El gadget de Colt Bueno Que lo han energeado Bueno Mi equipo Que tire la caja Yo mientras sigo Haciendo mis pruebas Pero si Yo creo que si Yo creo que va a estar Muy 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 roto Yo creo que si No te lo esperabas Que estaba aquí Vale Vamos a matar a Colt Nada Vale vale Bueno 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 Pues si chicos Retiro lo dicho Yo creo que va a estar Mirad lo que se cura Miradlo Es que a mirar esto Ay me ha acertado ¿Dónde iba a ir? Vale vale Si 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 eh Me gusta lo que veo O sea ahora hay que abusar De Edgar No se si lo acaban Nerfrando o no Pero Mientras siga Estando como está Ahora mismo Hay que abusar de él Vale pues chicos Me gusta Me gusta Gracias Supercell Por ponerme en la tienda Vamos a ir a A solos Ahora no he visto el mapa A ver si Es más o menos Aceptable para Para Edgar Vamos a solo Y Bueno A ver No es de los mejores Porque Voy a tener que Tener mucho cuidado Ya que hay Espacios muy grandes Voy a ver si puedo Coger esta de gratis Sin que me peguen Voy a tirarme esto De primeras Vale pues No me la voy a poder Coger de gratis Ya me va a estar Molestando el Dynamite Pero que se ande con cuidado Porque en cuanto cargue La Super Me va a tirar en su cabeza Y ya se va Se ha pasado de listo Y no va a querer Ahora Ahora que pasa amigo Ahora que pasa Pues que me ha stuneado Menos mal que es malo Cargamos la Super de nuevo Pero vamos yo Aunque sea el último Que haga Tengo que matar a ese Vale pues no lo voy a hacer yo Lo va a hacer Bea Por mi Vale He calculado mal La distancia Vale Ves es que en este Mapa estoy muy expuesto Voy a irme por aquí Abajo No se si habrá Alguien o no Pero al menos Que no sea una Bea Que no la voy a poder coger Vale Quedan 7 En este mapa Me va a tocar Campear un poco Vale Pues nos quedamos aquí La Super Poco a poco No voy a gastar el gadget Porque igual En alguna situación Luego me viene bien Y es que esa Bea No la voy a poder matar Porque si me tiro Va a cargar el básico Y pues la Super Me va a destrozar Me ha dado esa Ya se han acabado las bromas Este juego Y los camperos Chicos Bueno Los que hayáis intentado El desafío Ya sabéis lo que es eso Cuando te encierra Un equipo entero Bueno Vamos a echar la última partidilla A ver si Si me puedo tirar Contra alguien Aquí en solo Y bueno Con cajas No se como irá esto Con muchas cajas No se como irá esto Igual se descontrola Vamos a ver Venga Vale Aquí hay un Un hold Que me va a estar esperando Obviamente Es lo que tiene que hacer Ahí no Eso no lo dudamos Otro Edgar Venga amigo Venga Vale He pasado miedo Ha sido un momento De tensión Vamos a tirarnos En la cabeza Ay El Brock Quería nuestra cabeza Chicos No sé si tendrá El gadget o no Vale Eso sí Ahora si yo me tiro Encima Así que Podría matarle Anda Si había una coleta Y escondía Ay Me mata con 6 cajas Bueno no pasa nada Chicos Yo creo que está bastante fuerte Yo creo que Que va a hacer que Edgar Si ya se jugaba mucho Edgar Ahora se va a jugar El doble Porque es que está Está demasiado fuerte Este doble De por si Tiene mucha movilidad Cárgala súper muy rápido No sé chicos Vamos a ver Aquí en la prueba ya Por meternos A ver cuánto se cura Que no Claro En partida normal No me da No me da tiempo A fijarme Por básico O sea Doy una 336 Vale Pues quiero ver A ver Simplemente ya Porque estamos probando Las últimas pruebas A ver si en la habilidad estelar Cuánto se cura Se curaba 236 Recordadlo Ahora me he quitado La star power A ver cuánto se cura Para ver si se nota De verdad mucho Y ya cerramos el vídeo Chicos Vamos a sacar el emote Vale 189 Si se nota Si se nota Si se nota Chicos Pues nada Ponedme en comentarios Si os habéis conseguido La habilidad estelar O que pensáis de ella Yo creo que sí Que va a estar muy fuerte Y voy a spamear Edgar Bastante A ver si lo puedo subir A 700 Por ejemplo Y nada chicos Muchas gracias por pasaros Ponerme en comentarios Como siempre Si queréis Que traiga algún vídeo Diferente Y como siempre chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto